Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Nicaragua se hunde más en el abismo autoritario. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha oficializado su transformación en la Corea del Norte de Centroamérica, con la aprobación de una reforma migratoria que aplasta derechos fundamentales. Bajo el disfraz de proteger la seguridad nacional, el régimen ahora tiene carta blanca para prohibir la entrada y salida del país, desterrar y despojar de su nacionalidad a cualquier persona que se atreva a desafiar su tiranía. Este engendro legislativo permite etiquetar a los opositores, periodistas y críticos como riesgos sociales para justificar su encarcelamiento o expulsión, consolidando un estado policial que restringe hasta el último vestigio de libertad. La represión no se detiene ahí. Quienes intenten huir por pasos fronterizos no oficiales serán criminalizados como terroristas y enfrentarán penas de cárcel de hasta seis años. La ley, diseñada para silenciar a los perseguidos políticos, legaliza las prácticas despóticas que Ortega ya venía aplicando contra sacerdotes, diplomáticos y cualquier voz disidente. En un cinismo absoluto, los diputados oficialistas promueven esta reforma como un modelo de seguridad. Mientras organismos internacionales califican a Nicaragua como uno de los países más inseguros de la región. Convirtieron a la ley de migración en una norma avasalladora y controladora, lo que de hecho ejecutaban, ahora lo legalizan a luces dictatoriales. Su mejor modelo es el norcoreano. La decisión soberana del estado de Nicaragua de otorgar, de negar o cancelar el ingreso permanencia, residencia o nacionalidad adquirida. Dos, fortalecer los controles fronterizos a nivel nacional. Migración y extranjería queda encargada de notificar quienes, de acuerdo a sus preceptos autoritarios, pierden la nacionalidad. Un acto que no es otra cosa que un crimen de lesa humanidad. Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad salvo por los causales establecidos en la constitución política y las leyes de la materia. La calidad de nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los traidores a la patria pierden la condición de nacionales nicaragüenses. La reforma que tiene una adición al Código Penal receta hasta seis años de cárcel a quienes intentan evadir los puestos fronterizos, ya sea de entrada o salida del territorio nicaragüense, acusándolos de conspirar, inducir actos terroristas o desestabilización económica y social del país. La voracidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tiene límites. Ahora han encontrado una nueva manera de exprimir a los nicaragüenses desesperados por huir del país. Con la reforma a la Ley de Migración y Extranjería, los caudillos del Carmen han disparado los costos de los trámites migratorios, incluyendo los pasaportes, que ahora se pagan en dólares, encareciendo aún más el sueño de escapar de la miseria que ellos mismos han generado. El precio de un pasaporte ordinario saltó a 39.618 córdobas, mientras que las agilizaciones para menores y adultos también subieron entre 12 y 15 córdobas adicionales. Ortega y Murillo han convertido la desesperación de su pueblo en una industria lucrativa, utilizando el éxodo masivo como una mina de oro para alimentar su régimen opresor. Mientras Nicaragua vive el éxodo más grande de su historia, con millones de familias separadas y desgarradas por la crisis, el régimen sandinista aprovecha cada dólar que llega desde el exterior. Las remesas, que alcanzaron 5.000 millones de dólares en 2024, son ahora el sostén de una economía hundida por la corrupción y la represión. Ortega no solo expulsa a su gente, sino que se enriquece con el sufrimiento de quienes buscan un futuro fuera de sus garras. La dictadura Ortega-Murillo ha ordenado con la nueva iniciativa de reforma a la Ley de Migración y Extranjería aumentar los costos para los pasaportes y todo lo que tenga que ver con trámites migratorios. Los caudillos del Carmen asignaron los precios en dólares. Ante la necesidad de Daniel Ortega de seguir lucrándose de la desesperanza del pueblo nicaragüense que desea huir de Nicaragua por la escasez de empleos y oportunidades de desarrollo, la dictadura Ortega-Murillo ha ordenado subir los precios de las gestiones de viaje, desde el costo del pago de los formularios, el cual aumentó el precio en más de 30 Córdobas, hasta el pago del pasaporte ordinario subió 39.61 Córdobas. También el pasaporte para menores aumentó 19.44 Córdobas y los procesos de agilización de entregas tuvieron un aumento de costo que van desde 15.70 Córdobas más para la agilización de pasaporte para menores y 12.96 Córdobas más para la agilización de pasaportes ordinarios para adultos. Un movimiento caótico y contradictorio, el régimen ordenó prohibir las transacciones en dólares, obligando a comercios y bancos a operar exclusivamente en Córdobas, mientras simultáneamente dolariza los costos de servicios migratorios. Este decreto improvisado, diseñado para aparentar una independencia económica de Estados Unidos, amenaza con desestabilizar el comercio local, encarecer bienes esenciales y crear un caos en las transacciones financieras. Irónicamente, las remesas en dólares provenientes de Estados Unidos, que alcanzaron 660 millones de dólares este año, son la única tabla de salvación para millones de familias en Nicaragua. Esta medida no solo evidencia la desconexión del régimen con la realidad, sino que profundiza la crisis económica de un país ya asfixiado por sanciones internacionales y el aislamiento financiero. Por si fuera poco, Ortega y Murillo también han eliminado de un plumazo la autonomía indígena en la costa caribe, un derecho histórico que las comunidades originarias y afrodescendientes habían logrado a pulso. Con la nueva constitución sandinista, los dictadores se apropian de la regulación de los órganos comunales y territoriales, debilitando a las comunidades para someterlas a sus intereses autoritarios. Nadiel Ortega, a través del Banco Central, informó que a partir de hoy quedan prohibidos los cobros y transacciones en dólares y ordenó a los comercios locales a que cobren sus productos o servicios en Córdobas y que indiquen en sus promociones y publicidad sus costos en moneda local. A los bancos también les ordena cobrar en Córdobas los pagos de tarjeta de crédito y débito, así como otro tipo de servicios que, aunque estén indicados en moneda extranjera a nivel interno, se pasen a Córdobas al momento de su pago o su cancelación. En Nicaragua, la mayoría de las empresas y bancos tienen dolarizados el precio de sus productos y servicios, por lo que la medida implicará una transformación en el comercio local. Lo ilógico de esta medida es que recientemente el régimen presentó una reforma a la Ley de Migración y Extranjería en la que dolariza los precios de los pasaportes y otros servicios migratorios que antes se cobraban en Córdobas. Una muestra más de la impulsividad e improvisación ejecutiva de la dictadura. Además, es un paso más en la búsqueda por alejarse de Estados Unidos e independizarse económicamente de ese país. Absurdo porque este es el principal socio comercial de Nicaragua y el principal origen de las remesas, enviadas precisamente en dólares, y que hasta octubre de este año alcanzaron los 4.660 millones de dólares. El berrinche diplomático de Ortega y Murillo sacude al SICA, dejando claro que el régimen nicaragüense no tolera ni el más mínimo atisbo de oposición regional. La cancelación de la sesión que pretendía imponer a Denis Moncada como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana fue suficiente para que la dictadura lanzara una carta repleta de ofensas y amenazas contra los países miembros. En su desesperación por mantener una influencia regional que se desmorona, Ortega y Murillo calificaron la decisión como insólita insubordinación y desacato vergonzoso, mientras intentan presentar a Moncada como un líder respetado, cuando en realidad es otro peón de su maquinaria autoritaria. La verdad es que Centroamérica ha dejado claro que no permitirá que el SICA sea utilizado como un brazo más de la dictadura sandinista. El régimen, que se aferra a lo poco que le queda de legitimidad internacional, enfrenta un rechazo generalizado que evidencia su aislamiento político en la región. A pocas semanas de perder la presidencia pro-témpore del SICA, Ortega y Murillo buscan desesperadamente imponer su voluntad antes de que Costa Rica asuma el mando y dinamite sus ambiciones. El operador de la dictadura sandinista, Valdradinsky, envió una carta amenazante a los países del SICA como respuesta al rechazo de Denis Moncada como secretario general de este organismo. Según la dictadura Ortega Murillo, la medida adoptada por el sistema de integración centroamericano donde rechazan a Moncada es arbitraria e ilegal. Y que la comunicación enviada por Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana a Nicaragua demuestra que este organismo es excluyente y discriminatorio. Por esta razón, Valdradinsky despotricó contra estos países en un comunicado amenazante y los llama a recapacitar sobre esta decisión. Hemos recibido su irrespetuosa e impositiva nota conjunta del día de hoy 28 de noviembre del 2024, que pone en evidencia su continuo, ilegal e improcedente bloqueo a Nicaragua. También afirma que la dictadura sandinista está considerando tomar medidas en contra del SICA, que en su momento serán comunicadas. En la carta, la dictadura también expresa que el fiel súbdito de la dictadura, compañero Denis Moncada, tiene un alto prestigio y reconocimiento que no pueden ser negados. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.